Grabando, Miss Venezuela, La Gran Oportunidad, Maracaibo, Mi Casa, Secuestro, Uff, Miedo, Univisión, Un Renacer, Hijos, El Amor Más Grande. Patricia, naciste en Maracaibo, en Venezuela, la tierra de la gaita. ¡Ay, ay, ay! Imagínate. Imagínate, qué recuerdos más felices tienes de tu infancia. Fui muy afortunada, tuve una niñez muy feliz. Yo creo que Maracaibo y esa oportunidad de infancia que yo tuve me dio la base, la estabilidad, para emigrar y buscar oportunidades y seguir tratando de encontrar ese sueño. Soñar sin límites te llevó entonces a participar en certámenes de belleza. Hoy tenemos una nueva Miss Unamérica. ¿Qué lección te dejó haber participado en el Miss Venezuela? Me dejó el aprendizaje de que, mira, la vida es una competencia sana y uno puede competir, hacer amigos, tratar de dar lo mejor de ti y de igual manera aplaudir el éxito de las demás personas. ¡Lo logré! Las leñas no pudo conmigo, pero si quieren ver real acción, no se pierdan a Silvio. ¿Cómo fueron esos inicios en la televisión? ¿Cómo llega Patricia Fuenmayor a la televisión? Ha pasado muchas cosas en el mundo deportivo, así que tienen suerte. Los ejecutivos de Benevisión me piden, me dicen que quizás yo pudiera tener algún talento para trabajar en televisión, que van a hacer un casting, una reestructuración y me llaman para hacer el casting de La Chica del Tiempo de Benevisión. Cuando hago el casting para ser La Chica del Tiempo, pues me llaman para decirme que quedé como Chica del Tiempo, me visiono. Después de allí, pues lo demás es historia. Rubén Blades, un placer, un honor. Muchas gracias, Patricia. El trato ha sido conversar contigo, Gilberto, de verdad que es un placer. 20 años en la televisión venezolana, no solamente como Chica del Tiempo, también hice deportes, hice entretenimiento, fui modelo, en fin. La vida es una montaña rusa de emociones, entonces el momento más difícil que te ha tocado vivir. Mi esposo es médico y recuerdo que él me dice, China, voy saliendo de ver a las pacientes, eran las 9 de la noche. Y de repente veo, son las 12 de la noche, y digo, guau, ¿y dónde estás, Jorge? Qué raro. Empiezo a llamar, 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 llamar por teléfono, pero ya preocupada, ¿no? Y me atiende un secuestrador y me dice, Patricia, bueno, no me lo dice así, me lo dice bien malandro, ¿no? Este, mira, tu esposo está secuestrado, si tú lo quieres ver, tienes que buscar los reales, a ver cómo van a ser, tienes que buscar el dinero. Bueno, ahí a mí se me cayó el mundo. Voy a ver qué vas a hacer, si estás en pijama, cámbiate, no me canques el teléfono, ponlo a cargar, porque si no, lo vas a ver más a tu esposo. Yo iba en ese carro, Raúl, y yo sentía una luz blanca aquí. Yo dije, aquí yo no estoy sola, aquí algo bueno va a pasar. Entonces, llegamos a un lugar, lancé el dinero en un jardín, y me dijeron, mira, yo le dije, ay, mi esposo, me dijo, él va a llegar primero que tú. Nosotros somos policías, y yo, nosotros somos, tú sabes, no, todo lo que dicen los embajadores, y él va a llegar primero que tú. O sea, fue, digamos, que en la noche más dura, y a raíz de ahí, nuestra vida cambió. Vamos a tener que dar ese gran salto y dejar nuestra Venezuela, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra cocina, todo lo que nosotros habíamos hecho. Pasaron un año buscando, intentando, conociendo, no hablábamos el idioma, pero bueno, aquí estamos. Digamos que esa noche oscura se convirtió después en una bendición, porque pudimos, no solamente crecer como familia, este, darle importancia a otras cosas, sino también ayudar a nuestra familia en Venezuela. Un empleado de NYCHA que le cayó a balazos a otro en el Bronx es buscar. ¿Cómo llegas a Univisión? Una amiga dominicana que nunca voy a olvidar, me dice, pero ¿qué tú haces buscando deporte? Tú tienes que buscar noticias, que eso es lo que tú sabes hacer. Ella me dice, acompáñame a Nueva York, este, y yo te voy a presentar a alguien. Y me recibieron en las oficinas de Univisión 41. Me dijeron, no, mira, la verdad es que el perfil que estamos buscando no eres tú, estamos buscando una reportera para las elecciones, no eres tú, pero gracias. Yo me acuerdo que yo me fui de Capacaídas, en esa, llegué a Estación Central y me monté en ese tren como a las 10 de la noche, yéndome hacia Connecticut y yo lloré hasta que me cansé. En Puerto Rico, miles están todavía a oscuras. Y al año me llaman de Univisión Nueva York. Me dicen que había un proyecto, Edición Digital Nueva York, que tenía que estar, me acuerdo que eso fue como lunes, el viernes para el casting. Pero bueno, dándole muchísimas gracias a Dios por esa nueva oportunidad que nos dio Univisión. Y de ahí me agarré así, y no me he soltado. Para concluir, ¿qué le dirías, y veía todo ese Maracaibo sin límites, que pasó por el Miss Venezuela y hoy es figura estelar de Univisión Nueva York? Mira, yo le diría que siga soñando que por más de que pasen cosas o situaciones difíciles, te consigas personas difíciles en el camino, cuando mantienes tu esencia y cuando crees en el lado bueno de la vida y de las personas, te va mejor. No queremos comprar nada, ¿quién es? Yo me acuerdo una vez en los monitores de Benevisión, vi Despierta América. ¿Quién es? Te vi a ti, vi a Giselle Blondet, y yo dije, guau, yo ahí es donde quiero estar, con esa alegría. Allí es donde yo quiero despertar y estar todas las mañanas. ¿Y qué me iba a imaginar yo que 20 años después iba a tener la oportunidad de contar historia allí, en Despierta América? Entonces, te puedo decir que sí, que los sueños se cumplen, Raúl. Que lo que hay es que mantenerse constante, enfocado, y lo malo, va afuera. Ejemplo de superación, de entrega, de ganarle a las adversidades. No, mucho talento, hemos tenido la oportunidad de compartir con Patricia en Nueva York, y es, aparte de ser muy atenta cuando llegamos, la verdad que tiene una capacidad de contar tantas historias, y nosotros felices de que sea parte de esta familia, que como lo veía como un sueño, ahora es una realidad, y de verdad que muy afortunado de que sea parte de nosotros. Y carisma increíble también de Patricia. Además, mira, cuántas historias no hemos tenido en quiénes somos, de personas... Nos da mucho gusto este programa, ¿no? Porque muchas personas han querido estar en este programa, participar dentro de lo que es Despierta América a lo largo de tantos años, 24 ahora, y han cumplido esos sueños, ¿no? Poco a poco, ya sea como presentadores, o sea, ya como reporteros, o ya sea dando noticias, etcétera. Y mira, se van cumpliendo sueños poco a poco aquí en Despierta América, y al cumplirse esos sueños, nosotros queremos que se le cumplen a ustedes esos sueños también, ¿no? Y que tengan, ¿no? Y bonito verte. Seguir adelante, Patricia, seguir adelante. Gracias. Gracias.